Buenas tardes, me llamo Emeric de Lensignac y vivo en un viejo castillo en la región centre de Francia. Es una antigua fortaleza del siglo XII en la comarca de Berry, Berry en español, que es una de las más históricas del país. Como yo he nacido y me he creado parte de mi vida aquí, no me doy cuenta de la impresión que el lugar, por sus dimensiones y su allure, sus formas, puede dar a quienes lo ven desde fuera o a las raras visitas que tengo. Como verán en las fotos, hay que reconocer que el lugar sí tiene un cierto aire transilvano y, como dirían en español, da yuyu. En todo caso, no me visita mucha gente, entre otras cosas, porque no tengo calefacción y entonces no es muy confortable, sobre todo en invierno. En Francia, para describir que en un lugar hace mucho frío, dicen Il Femme Froid de Château, hace un frío de castillo, y esa es la realidad habitacional en la que yo me hallo, un frío de narices. Esas pocas visitas que tengo, esos valientes que duermen aquí en mi casa, excepto los que han bebido mucho la noche anterior, todos han sentido cosas, todos han visto cosas, han percibido. Y sobre todo las mujeres, esto es un tema que tendremos que hablar un día de por qué las mujeres más que los hombres. Y bueno, yo creo que se han dejado sugestionar por la escenografía del lugar, que como les decía, hay muchas cosas traídas por mi familia, porque muchos de ellos estuvieron en el imperio colonial, en ultramar, etc. Este verano vino un castillo, perdónenme, un circo itinerante con carromatos tirado de caballos percherones, y los hombres y las mujeres van vestidos a la antigua, con patillas o faldas de vuelos largos, vuelo ancho, y se instalaron bajo las murales del castillo para sus representaciones, y ahí conocí a un personaje, Dabel Puente. Un tipo muy entretenido y encantador, que hacía de todo, desde malabarista, magia, y como mi padre había estado destinado de cónsul en Barcelona, y luego de embajador en Madrid, y yo posteriormente trabajé en México y en Chile, dije, qué buena ocasión para practicar mi español, y aquí en el centro de Francia es imposible. Y lo invité a casa a tomar una buena copita. Total, se vino Shemua, y se fascinó con todos los objetos que había en la casa, los retratos de mis antepasados, las armaduras, las corazas, las espadas, las máscaras africanas, un templete japonés antiguo, y sobre todo le llamó la atención la capilla. Me preguntaba cosas, y al final terminó por pinchar mi curiosidad, y empezamos a rebuscar en los registros familiares de la biblioteca, y al día siguiente nos fuimos a los archivos departamentales, los archivos de la región, que están muy bien organizados aquí en Francia. Sinceramente, encontramos un montón de cosas excitantes, que me explicaron muchas cosas a mí al mismo tiempo. Bueno, total, hemos decidido que quizás sería interesante explicar todo esto a un público, y creemos que no es aburrido. En todo caso, Dabelle y Moamem, yo mismo, nos lo pasaremos muy bien, y sinceramente espero que esto no les decepcione. Les agradezco muchísimo su tiempo. Merci beaucoup. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.